A mis escuertos, por mantener vivas sus piedras, Añele está ya muerto, desde hace mucho tiempo. Lo estaba ya cuando Sabina y yo quedamos solos en el pueblo, y antes, incluso, de que murieran o se fueran nuestros últimos vecinos. Durante todos estos años, no quise o no podía darme cuenta. Durante todos estos años, me resistí a aceptar lo que el silencio y las ruinas me mostraban claramente. Pero ahora, sé que, con mi muerte, ya sólo morirán los últimos despojos de un cadáver que sólo sigue vivo en mi recuerdo. ¡Señor! ¡Señor! ¡No! Visto desde los montes, Añele continúa conservando, pese a todo, la imagen y el perfil que tuvo siempre. La espuma de los chopos, los huertos, junto al río, la soledad de sus caminos y sus bordas, y el resplendor azul de las pizarras, bajo la luz del mediodía o de la nieve. Uhhh... ¡Layme! Uhhh... ¡Layme! Desde los jovedades del camino de Barbusa o desde la collada del monte Cantalobos las casas aparecen todavía tan lejanas tan difusas e irreales entre el polvo de la bruma que nadie podría nunca imaginar al descubrirlo en la distancia junto al río que Agnale ya es tan solo un cementerio abandonado para siempre y sin remedio a su bestia yo he vivido día a día sin embargo la lenta y progresiva evolución de su ruina he visto derrumbarse las casas una a una y he luchado inútilmente por evitar que esta acabara antes del tiempo convirtiéndose en mi propia servidura durante todos estos años he asistido impotente a una larga y brutal agonía durante todos estos años he sido el único testigo de la descomposición el final de un pueblo que quizá ya estaba muerto antes incluso de que yo empiezo nacido y hoy al borde de la muerte y del olvido todavía resuena en mi oídos el grito de las piedras sepultadas bajo el musgo y el lamento infinito de las vigas y las puertas al pudrís y el lamento en la cárcel de la cárcel y la significantly la cárcel de la cárcel Eléinay Eléinay Los laberintos que crean tiempo. Se desmane, solo que era el desierto, ni un ondulado, desierto. Ya es tarde para pensar que hubiera sido de este pueblo, que sería hora de esta casa y de mí mismo, si en lugar de marcharse Andrés hubiera decidido quedarse aquí conmigo Ya es tarde para todo, la lluvia está borrando la luna de mis ojos. Y en el silencio de la noche escucho ya un murmullo lejano vegetal, desolar, como de ortigas que se pudren en el río de mi sangre. Es el murmullo verde de la muerte que se acerca. El mismo que escuché en las habitaciones de mi hija y de mis padres. El que fermenta en las tumbas, en las fotografías olvidadas. El único sonido que perdurará cuando en la nieve nadie ya pueda escucharlo. Crecerá con la noche lo mismo que los árboles. Se pudrirá con la lluvia y con el sol de marzo. Invadirá los pasillos y las habitaciones de las casas mientras éstas se caen. Mientras la soledad y las sortidas van borrando el rastro de sus muros. Los tejados hundidos. El recuerdo lejano de quienes las construyeron y habitaron. Pero nadie lo oirá. Nadie lo oirá. Ni siquiera las víboras. Las víboras. Ni siquiera los pájaros. Ni siquiera los pájaros. Nadie se detendrá a escuchar. Nadie. Pero nadie. 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 Esa. Escucha. Oíganos. Igual que yo ahora escucho. Ese lamento verde de la piedra y de la sangre. Cuando la vegetación y el frío de la muerte les invaden. Y un día, cuando pasen los años. Quizá algún viajero pase junto a las casas sin saber que una vez hubo un pueblo a su lado. Gracias por ver el video.